Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Preparación para tu ECA de razonamiento matemático. Bien, aquí nos dice que el conjunto es unitario. Significa que este conjunto A tiene un único elemento que vendría a ser el número 12. Ok, ahora si vuelvo a repetir 12 sigue siendo unitario. Si vuelvo a repetir 12 sigue siendo unitario. Porque es el mismo número 12 que se está repitiendo tres veces. Ahora, aquí hay un detalle. Que el número 12 lo vamos a disfrazar como A más B. ¿Qué significa? Que en vez de este 12 lo voy a disfrazar con el valor de A más B. Ok, allá profesor. Y el otro valor de 12 lo voy a disfrazar con toda esta expresión. Ok, entonces el otro valor sería lo siguiente. A ver, sería A más 2B menos 3. Ok, entonces vamos a desarrollar como ecuacuación. A ver, ¿qué significa? Que este valor de A más 2B menos 3 es igual a 12. Ok. Y el otro valor de A más B que también es igual a 12. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo voy a resolver aquí, profesor? ¿Voy a llorar? No, no, no. Mira, en ecuaciones, sistema de ecuaciones, hemos explicado que podemos trabajar en forma vértica, hacia abajo. Ok. Para esto, mis queridos estudiantes, vamos a cambiar los signos aquí. Si es más, va a ser menos. Aquí también. Si es más, lo vamos a cambiar a menos. Sí se puede. Ok. Y aquí también a menos. Correcto. Una vez que hemos cambiado los signos, entonces aquí tenemos lo siguiente. A menos A desaparecen. 2B menos B queda una sola B. Este baja aquí, menos 3. Y 12 menos 12 es igual a 0. ¿Correcto? El 3 pasaría al otro lado y obteniendo el resultado que B vale 3. Correcto. Ahora, voy a reemplazar en esta ecuación. Recuerda que A más B es igual a 12. Perfecto. Pero B voy a reemplazar con el valor que hemos encontrado, que es 3. A y A, profesor. Correcto. Si 3 pasa al otro lado a restar, tendríamos que A valdría 9. Excelente. Ya tengo ambos valores, pero recuerda que me está pidiendo A al cuadrado. En este caso me está pidiendo 9 al cuadrado más B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Correcto? Desarrollando 9 al cuadrado sería 9 por 9, 81. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, y esta suma sería igual a 90. Y esa sería la respuesta. Facilísimo, ¿verdad? ¿No? No, 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 no.